Buenos días, auditorio de AF Medios, pues continuamos con esta serie de transmisiones que este miércoles 11 de octubre le hemos estado llevando hasta sus pantallas. Ya hemos hecho varios recorridos desde el Arroyo Pereira por la avenida Rodolfo Chávez Carrillo, después nos dirigimos a la carretera de Villa de Álvarez a Minatitlán, a la altura del Arroyo Seco, donde el puente colapsó. También transmitimos desde el Arroyo Seco, pero la carretera Coquimatlán a El Chical, donde también a la altura del Arroyo Seco colapsó también otro puente. Y aquí estamos ahorita en el libramiento Los Limones, que pues si ustedes han recorrido la autopista que va de Colima a Manzanillo, hay a su mano derecha un libramiento que se llama Los Limones y pues lleva a Coquimatlán. Aquí también pues este puente colapsó y hasta aquí pues vamos a llevar, no sabemos qué tan seguro sea acercarnos un poco más. Y pues es la misma situación que le hemos estado pues transmitiendo en los otros puentes. Una parte del puente colapsa y aquí en el libramiento Los Limones, que comunica Colima con Coquimatlán, pues también está... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!